La Feria de Emprendedores de la Universidad Nacional en Pérez Celedón se celebró en el gimnasio de la misma y albergó a gran cantidad de microempresarios y estudiantes que mostraron sus productos, servicios o proyectos. Algunos microempresarios ya establecidos quisieron dar a conocer sus productos y mostrar sus características especiales. Soy una microempresaria de aquí de Pérez Celedón y soy la dueña de Sabores y Especias Azul, una empresa dedicada a la elaboración de productos alimenticios tales como conservas en aceite de oliva, que tenemos la pasta de ajo y el chile morrón, tenemos salsas de frutas para acompañar carnes y una variedad de mermeladas calidad premium. Un detalle similar que tenían muchos de los productos era que no dañaban al medio ambiente, como otros del mercado. Asimismo las artesanías típicas no podían faltar en esta exposición. Artesanía de boruca, máscaras originarias y bueno, un poco de innovación, innovación de la artesanía para la venta. Lo que ustedes pueden ver ahorita son más que todo ecológicas, animales y naturaleza que se puede encontrar prácticamente en boruca. Un joven participante mostró sus jabones de arcilla, avena y otros productos que no tienen químicos como los convencionales y son suaves para la piel. Sí, este, mi producto se llama Sandy, son jabones de arcilla, jabones de arcilla y glicerina, también vendo arcillas, todo es orgánico en realidad, jabones de cacao, de avena y arcilla, más que todo en realidad. Productos como helado artesanal o incluso comida japonesa como el sushi fueron expuestos para deleite del público en general. También encurtidos, café, cajetas y diferentes salsas para carne que no tienen tantos ingredientes artificiales como las comunes. La idea es promocionar todo lo que es la actividad microempresarial a nivel regional y que sirva la Universidad Nacional como un instrumento que pueda permitir la evolución de las actividades que se desarrollan aquí en términos del campo de la producción y la prestación de servicios o ventas de servicios. Igualmente, informar y crear conciencia crítica a la comunidad estudiantil y a la comunidad en general sobre temas que involucran a la región brunca a nivel social, intelectual y ambiental, además desarrollar en muchos sentidos los futuros profesionales de la región. Puesto que la idea también es pensar en que actualmente algunos de estos muchachos cuando se gradúen en sus carreras puedan generar sus propias empresas y que no dependan tanto de un nivel de empleo propio de lo que serían las empresas empleadoras a nivel regional o nacional. El tener un espacio para dar a conocer sus productos o servicios es una gran oportunidad de crecimiento para estos empresarios que luchan día a día por hacer la diferencia.